Mamá de James publicó foto con su nuevo nieto desde su mansión en Medellín. Pilar Rubio aprovechó el Halloween para postear en su cuenta de Instagram disfrazada del rol que más le gusta en la vida, abuela de Salomé y Samuel. La imagen que publicó Pilar Rubio este jueves confirma la información que entregó el programa La Hora del Regreso de la emisora La W, en la que indicaba que James Rodríguez había viajado el pasado 28 de octubre a Medellín desde Madrid para el nacimiento de Samuel, su segundo hijo. Yo disfrazada de qué? De lo que más me gusta y mi mejor versión de mamá y abuela de Salomé y Samuel. El amor perfecto existe y son los nietos. Salió el sol. Escribió la madre del futbolista colombiano junto a la foto en la que Samuel está acostado sobre sus piernas y ella habla con James desde la terraza de su amplio y lujoso apartamento en Medellín. James ya está en Madrid y regresará este viernes a los entrenamientos del equipo dirigido por Zidane. Sin embargo, su ausencia esta semana en la capital española hará que muy probablemente el 10 de la selección colombiano sea convocado para el partido que su equipo disputará el sábado contra el Betis. La periodista de la W, Catalina Maya, reseñada por la revista Semana, aseguró que por medio de una fuente cercana al futbolista, conoció que James Rodríguez le pagó 40 millones de pesos a una madre sustituta para que en su vientre se gestara Samuel. La comunicadora fue más allá y se arriesgó a afirmar que la novia de James, la modelo venezolana Shannon de Lima, no participó en este procedimiento. La comunicadora fue más allá y se arriesgó a afirmar que la novia de James,